Como hemos hablado en otros videos, los bonos suelen y deberían formar parte de un portafolio de inversión diversificado, pero el comprar bonos cuando los intereses estaban en 0% y en paralelo la inflación comenzó a subir parecía algo poco racional para cualquier inversionista informado. Sin embargo, con el rendimiento de los bonos subiendo considerablemente a medida que han ido incrementando los intereses, pues ahora parece que hay más y más personas interesadas en este tipo de producto financiero y tiene todo el sentido considerando que nos puede aportar diversificación a nuestro portafolio y a su vez un rendimiento un tanto considerable. Pero hay muchos tipos de bonos, tenemos bonos municipales, corporativos, del tesoro y más y a su vez dentro de estos mismos bonos también hay muchísima variedad, varían dependiendo de la fecha de vencimiento, el rendimiento que ofrecen, el riesgo de cada tipo de bono, etc. Y más allá de eso, los inversores también tienen la opción de invertir en un bono individual de forma directa o en un fondo de bonos como puede ser un ETF de bonos. Y muchas veces se elige uno o el otro sin saber realmente las diferencias y las implicaciones que cada uno conlleva. Así que en este video vamos a estar cubriendo las diferencias más importantes a considerar al invertir en bonos de forma individual o en ETFs de bonos para que así tú mismo o tú misma puedas definir cuál es la mejor alternativa para ti. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Nos pidieron muchísimo este video desde el último que hicimos sobre bonos, que por cierto, si todavía no lo has visto o si quieres refrescar tu memoria sobre lo básico de la inversión en bonos, te lo dejamos por acá para que vayas a verlo. Entonces, ¿conviene más comprar bonos de forma individual y directa o es mejor un fondo o un ETF de bonos? Vamos a entrar en materia de una. Al invertir en bonos de forma individual, el inversor debe tener un buen conocimiento sobre este producto financiero, ya que debe determinar exactamente qué bono va a comprar, cómo va a diversificar su portafolio de bonos, qué estrategia va a implementar y por cuánto tiempo. Es decir, vas a comprar bonos del tesoro a corto, mediano o largo plazo, o quizás una combinación de todos. ¿Por qué elegirías un bono con un vencimiento a 10 años en vez de uno a un año? ¿Vas a elegir deuda gubernamental o corporativa? Si es gubernamental, ¿de qué país? ¿Estás al tanto que cada país tiene un riesgo de impago distinto? ¿Sabes cómo funciona la calificación crediticia y cuál es la calificación crediticia de cada bono que quieres comprar? Son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta al elegir bonos de forma individual, así tal cual como al comprar acciones individuales. Y por ende, el inversor tiene que saber cómo construir un portafolio de bonos eficiente y que tenga sentido para su perfil como inversor. En contraste, al invertir en un ETF de bonos simplemente sabiendo cuál es el enfoque de inversión del mismo y si es un fondo de inversión activo o pasivo, podemos tener una idea de la estrategia y obtener diversificación inmediata en vez de estar desarrollando nosotros mismos una estrategia propia. Por lo que el ETF hace esta parte bastante más sencilla. Si sabemos que queremos invertir tanto en bonos gubernamentales como en bonos corporativos de forma diversificada, eligiendo tan solo uno o dos ETFs podemos obtener este resultado. El manejo dentro del fondo se hace de forma automática y no tenemos que hacer mucho más de nuestra parte más allá de ir comprando estos ETFs con el tiempo. Otra consideración a tener en cuenta con los bonos individuales es que los mismos se compran y se venden en la página oficial del emisor, como puede ser TreasuryDirect.gov, así como también a través de brokers siempre y cuando los mismos ofrezcan este servicio. A diferencia de las acciones, no existe un exchange oficial, por así decirlo, donde uno pueda ir y comprar y vender todos los bonos que existen en el mercado, sino que este es un activo que cotiza over the counter y está limitado de cierta manera a la oferta que tenga nuestro broker del mismo. Consecuentemente, es un mercado menos líquido y también menos transparente que el de las acciones y el mismo está sujeto a la oferta y demanda del bono en particular que querramos comprar o vender. Y a su vez, al ser un mercado secundario, el bid-ask spread suele ser mucho más amplio, lo que al final le cuesta dinero a los inversores. Esto no ocurre cuando se compra un bono individual nuevo, ya que estamos pagando todo el valor nominal y cuando el mismo venza, vamos a obtener el 100% de nuestro capital de regreso más los intereses generados. Pero sí ocurre para bonos ya existentes en el mercado secundario. Si quieres vender ese bono ya existente, sería a través del mercado secundario o si quieres comprar un bono que ya existía, pues aplicaría lo mismo y ese bid-ask spread es algo que tenemos que considerar. A diferencia, los ETFs de bonos cotizan en la bolsa tal cual como cualquier otro ETF o como las acciones, dándonos mucha mayor transparencia y a su vez otorgándonos mayor liquidez, por lo que podemos entrar y salir de los mismos cuando queramos y esto hace que el spread entre el bid y el ask sea muchísimo más bajo. Pasemos ahora a los intereses. En el caso de los bonos individuales, los intereses que los mismos pagan suelen ser cada seis meses. En algunos casos, como por ejemplo los bonos que vencen a tres meses, sería el pago a los tres meses, pero en líneas generales suelen hacer pagos semestrales. En el caso de los ETFs de bonos, los mismos suelen hacer distribuciones mensuales, ya que tienen tantos bonos dentro de los mismos que pueden organizarlos de esta manera, aunque los pagos varían un tanto mes a mes. Algo importante y otra diferencia a considerar es que por lo general, no siempre, pero por lo general, en el caso de los bonos individuales, no se pueden reinvertir los intereses que nos están pagando para generar más intereses, o por lo menos no de forma automática. Mientras que en los ETFs de bonos, siempre y cuando nuestro broker tenga el servicio de reinversión automatizada de dividendos o al menos tenga habilitado la compra de acciones fraccionadas, podemos reinvertir estos intereses o estos dividendos todos los meses, creando ese efecto compuesto con los años. También algo muy importante es que los montos mínimos de inversión varían. En el caso de los bonos individuales, por lo general la inversión mínima es de mil dólares y va en incrementos de mil en mil. En el caso de un ETF de bonos, podemos invertir desde apenas un dólar, siempre y cuando nuestro broker ofrezca el servicio de compras fraccionadas. Y si no, pues la compra mínima por lo general sería una acción que va a depender de cuál sea el costo del ETF que querramos comprar. Puede ser 50 dólares, 60 dólares, 100 dólares, etc. Por lo que volviendo a la diversificación, si se tiene un capital reducido, poder obtener una diversificación ideal invirtiendo en bonos de forma individual, puede ser un reto. Sin embargo, si lo que estamos buscando es exponernos únicamente a un tipo de bono específico, sabemos que podemos hacerlo por lo general en incrementos de mil en mil. El riesgo más grande que asumimos al invertir en bonos es que el prestatario no pueda cumplir con su deuda y perdamos parte o, en el peor de los casos, toda nuestra inversión. Este riesgo puede reducirse considerablemente evaluando la calificación crediticia del prestatario, pero siempre está presente. Al invertir en bonos de forma individual, sobre todo si estamos buscando obtener los mejores rendimientos, este riesgo incrementa y es algo que tenemos que considerar a la hora de armar nuestra estrategia. Al elegir un ETF de bonos, como los mismos tienen tantos dentro del mismo fondo, si uno o dos no llegara a cumplir con sus obligaciones, no nos veríamos gravemente afectados, ya que el resto de bonos suelen compensar por esa pérdida. También, al comprar bonos individuales puede parecer como que no hay costos de mantenimiento o comisiones, pero lo cierto es que la mayoría de las veces hay ciertas comisiones ocultas que van incluidas o en el precio del bono o en el rendimiento del mismo. Ya queda del lado del inversor o la inversora determinar si el precio que estamos viendo o el rendimiento que estamos viendo reflejado, pues se alinea a lo que estamos buscando y lo que necesitamos. En el caso de los ETFs de bonos, los mismos suelen tener costos administrativos, como es sabido, y el costo puede ir variando de fondo a fondo. Lo importante aquí es elegir un ETF de bajo costo, ya que estos gastos administrativos con los años pueden sumar muchísimo dinero. Para nosotros, cualquier ETF que esté por debajo del 0.1% es ideal. Otra diferencia entre ambos productos, que quizás a este punto es bastante obvia, es la accesibilidad. Está claro que, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, los ETFs de bonos son una alternativa mucho más accesible para la grandísima mayoría de personas. En primer lugar, cualquier persona con acceso a una plataforma que permita invertir en la bolsa de valores puede acceder a ETFs de bonos, pero quizás no puede acceder a bonos individuales. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos plataformas como Robinhood, Weevil, M1 Finance, etc., que son plataformas súper buenas a través de las cuales puedes invertir en la bolsa de valores y puedes comprar acciones y ETFs y, consecuentemente, puedes acceder a ETFs de bonos, pero las mismas no ofrecen inversión de bonos de forma individual o directa. Pero otros brokers con unas ofertas de inversión bastante más amplias, como pueden ser Fidelity y Sharswap, sí te dan la opción de comprar bonos de forma individual. Otra forma de acceder a bonos individuales es a través de bancos. Esto suele ser un mecanismo un tanto más tradicional y anticuado y, como dijimos, también suelen requerir mínimos de inversión. Por lo que los ETFs de bonos no solamente están prácticamente al alcance de todo el mundo, sino que también, como dijimos, los mínimos de inversión son muchísimo menos. Quizás la diferencia más importante entre comprar bonos de forma individual y ETFs de bonos es que los ETFs de bonos, a diferencia de los bonos individuales, no vencen. Y, al no vencer, no existe ese concepto que, al final del día, una vez el bono llegue a su fecha de vencimiento, tú vas a recibir tu capital de regreso, pase lo que pase con los intereses o pase lo que pase en el mercado. Es decir, con un ETF de bonos no se garantiza que, al final del día, vamos a recibir el 100% de nuestro capital de regreso porque no hay una fecha de vencimiento. Cuando vendemos un ETF de bonos, recibimos el Net Asset Value del mismo, lo cual es el valor de todo el fondo dividido en el total de acciones menos cualquier tipo de costo administrativo o tarifa adicional se aplica. Los ETFs de bonos están constantemente comprando y vendiendo bonos dentro del mismo y rara vez dejan que los mismos venzan, lo que significa que sí existe la posibilidad de perder parte de nuestro capital al invertir en un ETF de bonos. Por ejemplo, asumamos que Andrea decidió invertir $10,000 dólares en diciembre de 2021 en un bono del Tesoro que estaba pagando 1% anual con un vencimiento de un año. Pero durante 2022 se han visto unos incrementos a las tasas de interés, lo cual ha hecho que los rendimientos de los nuevos bonos emitidos tengan un interés más elevado y esto ha hecho que el valor del bono de Andrea se desplome. ¿Por qué es esto? Porque nadie en el mercado secundario le va a querer comprar un bono a Andrea que está dando un 1% por el mismo precio de otro bono nuevo emitido a un 4.5%. Pero ¿qué pasa? Si Andrea no hace absolutamente nada y simplemente espera que ese bono venza en diciembre de 2022, va a recibir sus $10,000 dólares de regreso más los $100 dólares que generó en intereses. Pero si Carlos, por otro lado, también decidió invertir en bonos en diciembre de 2021 pero a diferencia de Andrea optó por un ETF como BND, implicaría que sus $10,000 dólares hoy en día tendrían un valor de aproximadamente $8,200 dólares porque el valor de todos esos bonos dentro del fondo han ido bajando en precio o en valor por el mismo motivo que el bono de Andrea, porque los intereses han venido subiendo durante 2022. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de Andrea, que simplemente podía esperar a diciembre de 2022 que ese bono venciera para recibir el 100% de su capital, el ETF de Carlos nunca vence, por lo que no se le está garantizando que va a recibir en cualquier momento sus $10,000 dólares de regreso. Es muy posible que con el pasar de los años el valor de ese ETF suba a medida que vuelvan a bajar los intereses, pero no existe la garantía. Esto no significa que Carlos automáticamente perdió $1,800 dólares. Lo más sabio que podría hacer Carlos es continuar con su plan de inversión y seguir aportando a ese ETF de bonos ya que primero estaría bajando su costo promedio y segundo a los precios de hoy estaría obteniendo un interés mayor sobre su inversión actual. Como dijimos, es muy factible que en el futuro no sabemos cuándo los intereses vuelvan a bajar y consecuentemente el valor de esos bonos vuelvan a subir. Recordemos que el valor de los bonos y los intereses están inversamente relacionados. Si vemos el histórico de este ETF en particular, podemos ver cómo se ha mantenido en una media entre $75 y $85 dólares, excepto por estos dos últimos años que estuvo en máximos históricos, gracias a que los intereses estuvieron tanto tiempo en 0%. Y ahora casi en mínimos históricos debido a que los intereses han ido subiendo agresivamente y porque hay demasiada incertidumbre en el mercado. A esto no le estamos considerando los intereses que se le han ido pagando a Carlos todos los meses por invertir en este ETF, lo cual claramente tendrían que ser considerados e incluidos en los retornos totales. Si bien todas las diferencias son muy relevantes, al menos para nosotros quizás esta sea la más importante de todas. Ya que está claro que no es lo mismo para nada invertir en un ETF de bonos cuando los intereses están altos versus cuando están bajos, ya que el riesgo de capital que se asume pues incrementa o disminuye considerablemente. A diferencia al comprar un bono individual, siempre y cuando el mismo sea considerado de muy bajo riesgo, como por ejemplo un bono del tesoro, se nos está garantizando que al final del mismo, cuando venza, se nos va a devolver el 100% de nuestro capital. Entonces, podemos concluir que el invertir en bonos individuales y en ETFs de bonos tienen tanto sus ventajas como sus desventajas. Por la parte de las ventajas, al invertir en bonos individuales, podemos armar nuestra propia estrategia, sabemos exactamente cuál va a ser el rendimiento que vamos a obtener y quizás lo más importante, se nos garantiza nuestro capital una vez el bono venza, siempre y cuando no haya un impago. Sin embargo, los mismos no son tan accesibles, requieren una mayor inversión, requieren un mayor análisis y estrategia por parte del inversor, los precios en el mercado secundario pueden ser poco transparentes y podríamos terminar pagando de más o vendiendo de menos, dependiendo del bono puede que no haya mucha liquidez si queremos venderlo antes de tiempo y es más difícil obtener una buena diversificación. Por el lado de los ETFs, tienen muy buenas ventajas como que son muchísimo más accesibles para todos los inversores, son transparentes en relación a qué bonos están comprando y vendiendo, nos ofrecen diversificación inmediata, se necesita menos dinero para invertir en ellos, hacen distribuciones mensuales y las mismas pueden ser reinvertidas de forma automática, se compran y se venden en un mercado muy líquido por lo que podemos entrar y salir de esas posiciones cuando querramos, pero también nos encontramos con desventajas como que los mismos tienen costos anuales, aunque pueden ser tan bajos que no representaría mucho y por supuesto el hecho que los mismos no vencen y esto representa un riesgo de pérdida de nuestra inversión ya que no hay garantía de capital. Aunque si se quedaron hasta esta parte del video, les comento que haciendo todas las averiguaciones para este video, di con una información que me llamó mucho la atención y es que al parecer desde hace un par de años se comenzaron a emitir ETFs de bonos con fecha de vencimiento. Aparentemente una vez los mismos vencen, simplemente se distribuye todo el dinero entre los inversores y el mismo deja de cotizar. Me pareció un concepto súper interesante y me llama la atención que no sea tan popular, por lo que decidí que voy a hacer más averiguaciones por mi cuenta para ver si vale la pena o si quizás es demasiado bueno para ser cierto. Cuéntenos en los comentarios si quieren un video sobre estos ETFs. También si tienes alguna pregunta sobre bonos o ETFs de bonos, déjala en los comentarios y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.